En los próximos meses, ¿cómo se llama? Esto es un saludo a la bandera, lo que ha de venir en el 2024. ¿Por qué? Porque sencillamente, ahí está anunciando, yo tenía mucha ilusión cuando vi a Barbosa, un hombre que yo lo he tratado en el pasado y apenas lo nombraron, que ni siquiera se había juramentado, lo llamé, o sea, a través de Ternel, lo llamé para ponerme a la orden de que yo quería hablar con él. Pero ya con estos anuncios que comienzan a establecerse, que van a ser unas primarias, pero entonces una para... ¿Con examen de admisión? ¿Cómo se llama? ¿Dónde hay examen? ¿Quién? Carrizo, no voy a contener. ¿Y ese señor busca el pito? Apenas llegué a una persona con un pito ahí. ¿Tiene un pito cada vez que llegan a una grosería? Ajá, ok. Bueno, entonces, ahora como lo dijiste así, entonces yo, ¿con qué coño? Pítanos, Yesenia. Entonces, van a estar vetándose unos con otros. ¿Quién eres tú? ¿Quién te nombró juez? Tú eres. Entonces todo es que ese odio que se tienen entre los pares de cada partido, yo trabajo en esto, pero no dejo que el otro se califica, se descalifica, una cosa que ha pasado aquí horrible. Ellos han creado esa matriz de rechazo a los partidos políticos. Son ellos, exactamente. Porque eso no lo ha creado, no crea que porque tú escribiste esto, todo es en conjunto. Sino que si tú estás todo el día diciendo sapos y culebras del otro, del otro de ti, eso el que la mayoría de los habitantes de este país que no militan en ningún partido político, su reacción es, bueno, ¿cómo se llama? Esta gente, te advierto que esto es histórico. La democracia venezolana funcionó en equilibrio mientras habían dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI. Y esos partidos eran lo que pasó ahí.